Estados Unidos tiene la cadena de alimentos más segura del mundo. Sin embargo, cerca de 48 millones de personas se enferman por intoxicación alimenticia cada año. Un grupo de personas se ha dispuesto durante años a tratar con este problema. Uno de los principales avances en el control alimenticio se dio en 1993, cuando una empresa de hamburguesas se vio involucrada en un caso de intoxicación masiva. Descubrieron que su producto contenía una bacteria llamada E. coli, la cual destruía las células sanguíneas y afectaba varios órganos como los riñones. Al investigar la empresa, determinaron que no cocinaban bien las hamburguesas, por lo que no eliminaban la bacteria de la carne. El director aseguraba no estar enterado de que debían cocinar más el producto, pero en los buzones de reclamaciones encontraron a varias personas aconsejando subir el punto de cocción de las hamburguesas. Debido a esto, se empezó a tener mayor regulación en el control de la carne y con los años consiguieron que los casos de intoxicación por consumo de carne casi que desaparecieran. Pero en la actualidad quedan varios problemas, y esto lo demuestra el caso de Stephanie, una chica joven que empezó a enfermarse de manera repentina. Su cerebro y varios de sus órganos empezaban a fallar, y los médicos decían que le quedaba poco tiempo de vida. Los padres se enteraron de que Stephanie había consumido lechuga romana pocos días antes. La lechuga tiene un gran problema a comparación de otros alimentos, y es que se come cruda, y no se expone a altas temperaturas que eliminen sus bacterias. En Estados Unidos, varios campos de cultivo de lechuga se encuentran cerca de centros de criado de ganado, lo que aumenta sus probabilidades de contener bacterias peligrosas. En Estados Unidos existen diferentes entidades que controlan la calidad de varios productos, y estos afirman que se tiene un sistema seguro. Sin embargo, no existía un control para los alimentos más orgánicos como la lechuga, por lo que en 2006 se creó el Acuerdo de Comercialización de Hojas Verdes. Debido a que en ese año se registraron varios casos de intoxicación por espinaca, y muchas personas tenían miedo de consumir estos productos. Así que esta entidad empezó a controlar algunas cosas, como el agua utilizada en los cultivos y las prácticas de higiene al manipular los alimentos. Sin embargo, muchos de estos cultivos siguen estando cerca de centros de engorde de ganado, y no hacen nada para cambiarlo. En 2009 se dio otro caso famoso de intoxicación. Una gran empresa encargada de distribuir productos fabricados con maní se vio envuelta en problemas cuando descubrieron que sus instalaciones tenían muy mala higiene. Sus principales compradores les exigían entregarles un registro sanitario de cada lote en el que indicaran que el producto se encontraba libre de salmonella u otros patógenos. Sin embargo, una vez que vieron que los resultados de salmonella eran positivos en sus productos, lo que hicieron fue falsificar los registros, para que pareciera que habían salido negativos. Y luego vendieron su producto contaminado. No tardó mucho tiempo hasta que fueron descubiertos, y el director de la empresa fue a juicio. Se le acusó a él y a sus socios de comercializar productos contaminados de manera intencional, y se le ordenó 28 años de cárcel. En 2010 se encontró otro caso de negligencia, por parte del director de una productora de huevos, que estaban contagiando de salmonella. Al hombre solo se le asignaron 3 meses de prisión. Actualmente, las principales bacterias que causan intoxicaciones graves en Estados Unidos son la salmonella y un germen llamado Campylobacter. El pollo es uno de los alimentos con mayor probabilidad de contener salmonella, y por eso es importante su control en los procesos de producción. Una inspectora de salubridad anónima explica que se revisan cerca de 300.000 gallinas al día, pero son revisiones rápidas en las que no se logra detectar casi nada. La mujer asegura que muchas de las empresas de pollo tienen poco control de higiene, y los trabajadores suelen manipular el producto con utensilios o sus manos sin lavar. Por lo tanto, no se puede confiar en un producto solo porque tenga la etiqueta de que fue supervisado por alguna entidad. Y hay que tener cuidado al manipular el pollo en casa, ya que se puede contaminar fácil cualquier superficie con la que entre en contacto. Los creadores de este documental decidieron hacer su propia investigación y llevaron 150 paquetes de pollo de diferentes marcas para que fueran analizados y detectar la probabilidad de encontrar salmonella en ellos. Existen personas que presionan al gobierno para que aumenten las normas de control de los alimentos y así evitar que salgan contaminados. Pero muchos políticos dicen que esto podría causar que el precio de los alimentos suba. Sin embargo, muchos de ellos siguen recibiendo grandes cantidades de dinero destinado a la investigación y control alimenticio. También continúan afirmando que el sistema de producción de alimentos en Estados Unidos es el más seguro del mundo. Stephanie, la chica que fue intoxicada por comer lechuga romana, logró sobrevivir. Sin embargo, varias partes de su cuerpo fueron muy afectadas. Debe tomar medicinas de por vida y es probable que tenga que someterse a un trasplante de riñón. Ella no olvida que todo esto le ocurrió por comer una ensalada, que no había sido descontaminada correctamente. Al entrevistar a muchos de los trabajadores importantes de las entidades de regulación de alimentos, estos dicen estar seguros de que la comida es muy segura en el país. Sin embargo, los casos de intoxicación siguen vigentes y en los resultados del análisis del pollo se determinó que había un 17% de probabilidad de encontrar salmonella en el pollo que se compra en el supermercado. El riesgo de encontrar un producto contaminado es mayor en los alimentos crudos como las verduras, en especial la lechuga. Y también en otros como la comida de mar que se sirve cruda. Se recomienda lavar y cocinar muy bien los alimentos que vayas a consumir. Mientras tanto, aún hay personas dispuestas a presionar para que se mejoren cada vez más los procesos de control de alimentos y sea menos la cantidad de personas que enferman por esto cada año. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.